Primera parte, capítulo 31. El sol de la mañana siguiente, alto ya, al entrar por la ventana, dando de lleno sobre la cara de Andrés, lo despertó. Sobresaltado, incorporándose, volvió éste una vaga mirada en torno a suyo. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía allí? ¿Cómo se encontraba entre aquellas cuatro paredes que contemplaba sorprendido, cuyo interior desconocía, en el vivo golpe de luz que lastimaba sus ojos? Se oprimiéndose las cien con las dos manos, trató de recordar, de coordinar sus pensamientos, de penetrar en un esfuerzo, en una brusca tensión intelectual, aquel enigma. Pero un ruido extraño llegó hasta él, desapacible, discipliente, semejante a un rechinido lejano de un eje de carreta. De pronto comprendió, recobrando como, por tanto, una entera conciencia de la realidad, saltó de la cama, abrió la puerta, bajó corriendo a la escalera, penetró en el comedor, donde una mujer vieja, amulatada, vestida de trapos chillones de zaraza, caminaba de un lado a otro, sacudiendo un envoltorio entre los brazos. Aquí tiene a su nena, señor, exclamó al ver entrar a Andrés, y adelantándose a él, y cuadrándoselo por delante. ¿Qué le parece? agregó con un gesto alegre y complacido, mientras le ponía bajo los ojos una débil criatura. ¿Es alhaja o no la mosita? Eso era su hija, aquel paquete informe de carne hinchada, amoratada, la abertura que miraba allí, en el medio, redonda, húmeda, encarnada, como la boca de una llaga. Era una boca, unos ojos, aquellas dos placas turbias, opacas, incoloras, sin expresión, ni vida, una voz, un llanto humano, aquel maullido. Con la expresión en el semblante mezcla de asombro y tristeza y confusión de quien de pronto sufre, un hondo desencanto, Andrés contempló a su hija. Hubo una lucha en él, una curiosidad viva y irresistible, una invencible atracción lo fascinaba, lo empujaba a mirar y a pesar suyo, sin poder dejar de hacerlo, y tener clavado sus dos ojos sobre aquel cuerpo de recién nacida, raquítico y miserable, mientras instintivamente, una secreta repugnancia y un sentimiento de inconfesa repulsión lo retraía. Vencido al fin, subyugado por la fuerza de la sangre, acercó su rostro al de la niña, lloroso, enternecido, dándole un beso largo en la frente, mi hija, mi hija, murmuró en un mundo de caricias de voz, venga señora, suba conmigo, dijo después de la partera, pasándose el pañuelo por los ojos, quiso desde luego instalar a su hija, darle un propio cuarto, su cama, rodearla de todo bienestar que él gozaba, con un apuro, con una instancia aperitiva, solicita de padre inquieta por la salud de sus hijos, temeroso de algún mal, de alguna enfermedad, de algún peligro, de uno de esos mil diversos accidentes que amenazan el continuo de la vida de los niños, él mismo encendió la chimenea, pobrecita, el frío podría haberle hecho daño, abrió los armarios, puso a disposición de la partera toda la ropa, qué otra cosa era menester, qué más se necesitaba, en su completa inexperiencia de hombre, de hombre soltero y libre, desligado de todo vínculo de la familia, ofuscado, se azoraba, no sabía nada, se le ocurría, qué entendía de muchachos él, jamás se había preocupado de esas historias, y le entraba un afán, una aflicción y sentía un sordo despecho contra él mismo, como si hubiese sido un delito su ignorancia, pero muerta, don Atta, pensó, era indispensable una ama, tratar de encontrarla por allí, en último caso mandarla a traer de Buenos Aires, como aquella infeliz vivía sin madre, se lo dijo la partera, no se aflija señor, pierda cuidado, no se ha de morir de la necesidad, repuso ésta, ya voy viendo, agregó familiarmente, con un aire de majestuosa suficiencia, que no es muy práctico usted, si estos angelitos patrón de recién nacidos son como los chingolos, con una nada se mantienen, cuando nunca es bueno, tampoco en los principios darles otra cosa que agüita tibia, hasta que se limpie bien la máquina, y a Chupón, no más, lo voy criando, desde que falleció la afinada, ánima bendita, Dios la haya perdonado, había acostado a la chiquita sobre el sofá y se ocupaba en acomodar el cuarto, mudó la sábana, se echó mano de un alto de servilletas para pañales, y la jatada iba y venía la locosidad criolla peculiar de los comadres de campo, seguía hablando, acordaron tarde en llamarme, Ño Regino no más tuvo la culpa, estaba como abombado el hombre, conforme me costié en la noche de mi casa y vi de que íbamos a andar mal, la criatura venía muy enteramente demorosa, así mismo se ve un mate de manzanilla, le di una frotación de aceite por el empaine a la enferma, y un saumerio de azúcar ardida en los bajos, pero de ande, ni por esas, los pujos eran al ñudo, la afinada, que en paz descanse, crujiendo como arpa vieja, pedía gritos por la virgen que le sacaran aquello, maliciando que estuviese la chica atravesada, porque mi señor Naides me va a enseñar lo que son esos trajines, no ve que he lidiado tantísimo en mi vida, le acomodé a la paciente un poncho cruzado por las caderas, y comencé a sacudirla fuerte boca arriba en la cama, de juro, eso había sido nomás a los tirones, se enderezó el angelito y ya asomó la mollera, y ya se refaló, y ya la recibí, y también le cabecí el ombligo, el llanto de la muchachita, un lamento desesperado continuo, algo como valido afanoso de los corderos gauchos, interrumpió la felipe de su relato, venga mi sol, ya no llore, dijo esa cercea al sofá y alzándola, sobre sus dos manos abiertas la acostó la boca y empezó a amacarla, a subirla y a bajarla con un movimiento de quien tantea el peso de una cosa, sin por eso conseguir que la criatura se quetara, ¿qué tendrá?, interrogó Andrés alarmado, siguen con afán las manipulaciones de la curandera, ¿estará enferma?, ¿le parece?, ¿qué enferma va a estar?, es flato, vea patrón, me ha de hacer traer unas hojitas de hinojo y de ahí de la quinta nomás un poco de leche y un calentador, así que tuvo todo a mano, y que hubo preparado la bebida, tomó un frasco vacío de agua florida y la echó en él, y avidamente la niñita entonces adhirió sus labios al rollo de trapo que en forma de pezón de mujer cercaba la boca del frasco, y pocos momentos después calmado su apetito, con la inconsciencia de las flores, cuántas hartas de luz cierran su caliz de declinar el sol, un sueño profundo les embargaba, pues como le iba diciendo señor, prosiguióña Felipa reanudando el hilo de la narración, aparecía que con el favor de Dios y la virgen íbamos a salir de trances al fin, pero lo que aconteció fue que la afinada de puro ignorante la pobre del tabagüen, todavía se apió descalza una cocción con licencia de usted, para de ir a hacer del cuerpo una diligencia, y como era consciente, ahí mismo le agarró un pasmo, en balde fue que a dos con Ñorregino la acostásemos a ver de que sudara en la cama, y en balde unos untos de aceite caliente que le dimos, y hasta la misma reis del quiebra arrao, que no hay como eso patrón para las alzaduras de sangre, todo, todito fue en balde, Dios no quiso que viviera, feneció a los tres días. El amarón médico no está tan lejos del pueblo, bien podría haberlo hecho Ñorregino, en lugar de dejarla morir a su hija como un perro, médico dice y pa qué, estábamos por remediar nada con que se allegara a un doctor, exclamó entonces Ña Felipa, sensiblemente lastimada en su amor propio por la pregunta de Andrés, y como hablando sola, buenos alarifes son los médicos, pa saquearlo al pobre, mandarlo más antes a la sepultura que es para lo que sirve, en mazones, condenado, y en manos de aquella bestia estaba su hija, él, el padre, lo toleraría, se conformaría a dejarla expuesta a qué, lejos de todo centro de recursos, entregada a los cuidados de una vieja ignorante y bruta, el día menos pensado se la llevaría a Dios, era necesario impedirlo a todo trance, sacar de allí a la chiquilina, se la llevaría, se volvería con ella a Buenos Aires, donde había médicos siquiera, y donde fácil le sería encontrar quien se encargara de cuidarla, de pronto recordó Andrés a la tía Pepa, una parienta suya, una hermana de la madre, que había manifestado siempre tener por él el más profundo cariño, ese cariño de la mujer, vieja y soltera, que no pudiendo derramarse sobre la cabeza del hijo, cae de rechazo en los sobrinos. ¡Gracias!